Bolívar Valera se desahoga en una entrevista que le cede a su amigo Roberto Ángel Salcedo, el más Roberto, actual funcionario del gobierno. Y el primer metamensaje, no tan meta, que le llega directo a Danilo Medina es el hecho de que la entrevista o la conversación, más bien, la lleva a cabo una persona que hasta hace un tiempo acá estaba en el PLD y se fue precisamente al PRM. Y estamos hablando de Robertico, como le decimos los que tenemos ya cuatro décadas de vida. Ese es el primer gran mensaje que queda más que claro para Danilo. Pero para sorpresa de nosotros, Bolívar Valera se desahoga, explota, rompe el silencio y dice que ese proyecto de diputado en el PLD, a él visto del tiempo presente al momento en el que decide intervenir a raíz de una petición que le hace el partido, le dejó una pérdida de vida. Pero yo quiero que ustedes no se concentren en esa parte, que puede rápidamente, quizás por el morbo que despierte, hacer que nos vayamos por ahí, como se dice. Miren, el Bolí se lamenta, literalmente de que a él le vendieron un sueño, de que no es justo, de que si a ti se te dice en un punto X, ven que aquí tú vas a crecer, de repente tú te encuentres con que no, con que no es así, con que no, ya hasta aquí llegaste y no vas a crecer más. Literal, el Bolí confirmó que el PLD y Danilo Medina le sacaron la alfombra, como se dice en el arrecote popular. Ahora bien, hay un detalle que el mismo Bolí no ha comprendido todavía. Él, con su razón, se queja del trato que recibió en el PLD, donde él aún está. Roberto Ángel Salcedo, ni tonto ni perezoso, le habla del tema de su proyecto como alcalde y que cómo es posible que de repente, de un día para otro, se abandonara ese proyecto de cara a él. Y él dice lo que ocurrió, lo maquilla en buenos términos, pero aquí es donde está el gran error de Bolívar Valera. Él dice que todo el tiempo a él le gusta ser respetuoso y agradecido y respetar las normas y los protocolos de los lugares donde se le acoge. En política, y sobre todo de cara a figuras como Danilo Medina, ese es el tipo de conducta que invitan al irrespeto. Entiéndase, eso que el Bolí plantea, que podemos creerle de que él es un tipo muy por la raya, de que no le gusta manejarse de una manera que dé a entender que él es un tipo incontrolable, que él es una persona que en cualquier momento puede hacer las cosas atento a él como sea, sino, soy respetuoso y soy agradecido. Ese tipo de perfil en la política dominicana es el perfil que invita a ser irrespetado. Es el perfil que cuando se llega a un acuerdo con él, más rápido se rompe. ¿Por qué? Porque es una persona cuya conducta no evoca miedo. Es una persona cuya conducta no despierta preocupación. Si fuese lo opuesto a eso, Danilo Medina se hubiese visto obligado a pensarlo tres veces, por lo menos, antes de hacer lo que hizo con Bolívar Valera. En otras palabras, y en síntesis, ese comportamiento tan comedido y coma respetuoso de Bolívar Valera hacia las autoridades más allá en el partido, fue lo que invitó a que en lo adelante no solo le faltaran al respeto, sino que lo desconsideraran y no lo tomaran en cuenta para absolutamente nada. Pero, dicho esto, hay otras cosas. Hay un segundo error que el Bolí, en su ingenuidad, cometió de cara a la figura de Danilo Medina. A un elemento así de ese perfil, como el expresidente Medina, usted no le pone condiciones. Y no digo esto queriendo cargarle el dado al Bolí, sino, no, 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 no. Comprende, es una persona muy sensible. Aunque Danilo no te lo manifieste, es un individuo que de manera muy fácil siente su liderazgo, digamos, lo siente como puesto en entredicho. Y el Bolí dijo que él le planteó a Danilo, cuando le dijeron que tenía que ceder su candidatura o su intención de ser candidato alcalde, que él no tenía problemas con eso, pero que lo prudente era hacerlo con el resto de los candidatos. Entiéndase, si tú me estás pidiendo esto a mí, ¿por qué tú también no se lo pides a fulano, amén, gane su tanejo, el método tiene que ser el mismo con todos? Un tipo de comentario de esa magnitud, ese tipo de comentario, señores, es el tipo de comentarios que Danilo Medina lo ve como un ataque directo a su liderazgo. Es un elemento groseramente de mecha corta cuando se trata del otro. El otro que dice cualquier cosa que a simple vista puede ser tomada como un cuestionamiento a algo que ha planteado el líder. Ese comentario, aunque Danilo no se mostrase enojado, al menos en su interioridad, fue algo así como tragar en seco. No, hijo mío, yo no quiero que tú me propongas, yo quiero que tú aceptes lisa y llanamente que tú no vas y ya, porque yo te lo dije, aunque incluso él no lo diga, pero esa es la tesitura de Danilo Medina. Danilo, como parte de su protocolo de líder, no acepta cuestionamiento alguno. Si él aceptase cuestionamiento, el audio aquel que se filtró de la derrota del PLD, en vez de hablar de los compañeros que no se preocuparon por sacar a la gente a votar o a echarle su boche al que aún estando trabajando en el Estado no quiso ir a votar, en vez de hacer ese el comentario, hubiese sido, compañeros, debo admitir que me equivoqué con Gonzalo Castillo. Y por ahí, pero usted nunca escuchó, ni va a escuchar a Danilo referirse a esa derrota del 2020 en esos términos. ¿Y por qué? Porque es un líder ajeno a la autocrítica. Y un líder ajeno a la autocrítica, cuando le dicen, no tengo problemas con aceptar eso que usted me pide, pero entiendo que debería ser también igual con todos, es un cuestionamiento que él no acepta. Ese fue el segundo error de Bolívar Valera, y por eso, a partir de entonces, dicho por él mismo, no lo invitaron nunca más a ninguna actividad del partido. Eso y lo otro. Ese respeto en demasía a Danilo y al partido fue lo que irónicamente llevó a que el partido, o al menos la cúpula del mismo, dejase de ver a Bolívar Valera como una figura a la cual respetar. Yo espero que el Bolí, que de vez en cuando ve esto, sepa decodificar lo que aquí he planteado. José Laluz, por ejemplo, bueno, dirán lo que sea, pero créeme que cuando Danilo Medina tiene que pensar en la variable José Laluz, lo primero que hace, espérate, y piensa para sí, porque sabe que José no es una persona fácilmente manejable. Bolívar Valera en la política tiene que aprender a manejarse un poco con ese código sin abandonar ese perfil con el cual él se siente cómodo. Pero él no puede seguir cometiendo el error de darle a entender al otro de que como él es el advenedizo, él está dispuesto a ser agradecido, a ser la persona que nunca será disonante. Es un poco delicado, pero si él aprende de esta, va a asumir el código y en lo adelante lo implementará. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Amao, Esperanza y de la provincia de Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, miren ya por donde va la cosa. Al punto, al nivel que esto ha llegado. Señores, Bolívar Valera le hace una adpertencia al presidente Luis Abinader en torno a la figura de Manuel Jiménez, el actual alcalde. Él no menciona el nombre del cantautor que pasó a político, no. Él dice, mi sugerencia al presidente Luis Abinader es que comuniquen en Santo Domingo Este que es una sindicatura del PRM, del partido más no de la figura. Esto para lidiar con el tema, supuestamente, de que el proyecto de Manuel no prende y cae mal. Pero, ¿qué significa esto, Bolívar? ¿Acaso significa que el PRM seguirá atado a Manuel Jiménez, pero que para desvincularse de él como tal va a vender el tema como un proyecto del partido? No me quedó claro eso, porque aquí lo que opera es, entonces, si es como tú planteas, que el partido se deshaga del candidato. Y pienso que su comentario en verdad va en esa dirección, porque también en esa entrevista a Roberto Ángel también habló de que la fuerza del pueblo no está bien, de que la fuerza del pueblo no busca nada. Le dio mérito al candidato del PLD por un asunto de respeto, por un asunto de guardar las apariencias, de hacer lo políticamente correcto. Pero dijo, la fuerza del pueblo no busca nada en Santo Domingo Este. Entonces, su compañero habló algo ahí de un candidato que uno infiere que se trata nada más y nada menos que de Luisín Jiménez. Pero, ¿por qué Manuel, el hombre del derroche, está en la candelá? Porque ha perdido la confianza de todos los sectores políticos. No sé si de Leonel, pero sí del entorno del expresidente. En el PLD, ni se diga. Y en el PRM, también. Los mismos compañeros de partido se encargaron de caerle al presidente en torno al delicado juego que está llevando a cabo Manuel Jiménez. Dejar las bases del PLD para reelegirse con ellas, pero garantizando al mismo tiempo con estas bases, que si se le ofrecía hacer un cambio de partido, él tenía ya el pool de votantes garantizado. Pero, el problema que tiene con el PRM y el impase momentáneo que hay en el PLD en la fuerza del pueblo, y el hecho de que difícilmente, por no decir imposible, pueda retornar al PLD, le tienen el juego trancado momentáneamente a Manuel Jiménez, quien ya, muy pronto, va a anunciar de manera oficial su repostulación, su reelección, en Santo Domingo Este. Y además, yo no sé si es el que está mandando a Jonathan Liriano a atacarme. No sé si es él, o si es un asunto que hace Jonathan Liriano atento a él. No sé, pero también están dedicados a eso, a atacar a comentaristas en YouTube, que de repente, básicamente, lo que están haciendo es emitiendo una reflexión en torno a una jugada política que hizo Manuel y que, por lo visto, le va a salir mal. Una jugada, un plan que, al menos de entrada, parecía fantástico, parecía formidable y brillante, pero no. La realidad es que Luis Abinader hoy día tiene un problema. Ahora tiene que elegir un candidato. O si se queda, en efecto, a repetir con Manuel Jiménez, arriesgándose a que esto no le garantice que el PRM va a mantener en sus manos la alcaldía de ese municipio. Entonces, ahí está la cuestión de todo esto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Manuel Jiménez, atento a él, trazó una estrategia. Pero es evidente que él no consultó con ninguna de las partes. Es evidente que él no salió con absolutamente nadie antes de él. Vamos a ver, porque aquí, en Santo Domingo Este, o allá en Santo Domingo Este, está a punto de ocurrir algo sumamente interesante de cara a las elecciones del año 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!